Hola, soy Felipe Aguilar y que estamos en el Club de Golf La Dehesa, mirando un poquito de golf, soy profesional chileno y quiero contarles un poquito en qué estamos. Acá estamos jugando uno de los campeonatos más importantes que se están jugando este año en Chile. El abierto La Dehesa es un abierto que no se hacía desde hace varios años atrás y que hoy día convoca a los mejores jugadores. Los grandes profesionales de Argentina, de Paraguay, de Sudáfrica, obviamente desde Chile están participando en este campeonato. Y nuestro compromiso es seguir haciéndolo. Hay una bolsa que para las características de los abiertos en Latinoamérica es bastante elevada porque son cerca de 50.000 dólares. Las características de este campo de golf es que está en la precordillera, vale decir, tenemos una vista espectacular hacia la cordillera misma. Y como es una cancha ya antigua, tenemos un paisaje en general de árboles ya muy desarrollados, muy antiguos, donde obviamente estamos reforestando, pero tiene una condición que es un poco distinta al resto de las canchas, en el sentido de que hay mucho árbol, hay mucha vegetación autóctona, y por consiguiente la hace una cancha distinta a las demás. Tiene también otra característica en que tiene el par 5 más largo de Chile. Son 660 yardas en un par 5, que tomando desde esa distancia prácticamente ningún profesional es capaz de subirla de dos. Es un deporte donde te deja estar mucho más al aire libre, con el verde, poder caminar, poder disfrutar, conversar con tus amigos, con gente que uno no conoce. Creo que va mucho más allá que eso. Es un deporte que te enseña mucha disciplina. Aquí no existen jueces más que tú mismo, así que tú eres tu propio juez, así que es un deporte que te da muchos valores de educación, muchos valores de encontrar siempre el camino correcto. No pierdas la oportunidad de poder practicarlo y ya van a entender un poco en qué significan los valores del golf, que van mucho más allá que esto y que van a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Kevin, 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 Kim, please come and take a picture with us and maybe commit some money para el próximo año, espero que no te descontes de nuestro apoyo, pero si crees en el sport y crees en este joven que es una promesa, creo que KIA debería apoyarlo, entonces por favor... así que muchas gracias a todos ustedes, también quería agradecer a los pisadores sobre todo a KIA por el torneo que se llama Copa KIA por toda la ayuda que hizo y por estar presente, así que muchas gracias y también obviamente a todos los pisadores y también quiero darles las gracias a todos los dirigentes de la federación por todo el apoyo que han tenido con los profesionales, con el golf en Chile y sobre todo conmigo, este va a ser mi último torneo como aficionado en Chile, así que estoy super feliz de poder ganarlo y voy a estar acá con toda esta gente apoyándome, así que muchas gracias.